Eh, vamos a ver, la partida empieza en punto suspensivo, dorme, ahí estamos Suspensivo, point, point Hola, qué tal, muy buenas noches, somos Diego y... no, eso lo cortas Buenas noches Buenas a todos, otra vez Diego Galilea, una vez más Volvemos con esta puta mierda Bullshit Pues deté ese pi... oh, me he molido a él Aaaaaaah Aaaaaaah Uuuuuh Oye Sí, estás aquí, dos rayas de mierda Dos rayas de mierda Vamos a ver si funciona esta Me gusta, parece que el agua es posta ya Ole, a tomar por culo muchas balas Asesino ojo ciego y tirado en la P90 Impacto, impacto, pero si ya había empezado esto, joder Asesino ojo ciego y tirado en la PP90, perdón Métete el bazooka en el culeiro Barril, barril, Edu, muévete de ahí que te va a explotar el barril Pero si es que mira que te ha avisado, joder Mierda, tío Me revienta un barril Mierda, tío Me revienta un barril ¿Un barril? Un barril Qué silencio, ¿no? Un barril Sí, embarazoso Qué embarazoso Porque estaba embarazado, tío Con un... Puta madre Morris Pero qué haces ahí, tirao No, hay que tirarse Para jugar a esto no hace falta tirarse Oye, que lag Que lag Uy, me ha desaparecido la chapa en la cara Oye, que lag Madre mía Dos rayas de mierda Muy bien Sí, señor Es que tú estás muy mal acostumbrado A chutamen Super pro Diego lleva una cuarta ventaja Que se llama chutamen pro Chutamen Chutamen Hombre Ensemíname las rencías De ahí a llevar dos Bullshit de rayas Tío, así No hay quien Aquí, aquí, aquí No hay quien juegue Aquí no, aquí no Uh, vámonos Miren, cuando salga Baja confirmada ¡No las confirmes! Ah, que tienes ahí una para negar No, están ahí Para ver cuándo salen Por ahí Ahí salió Ahí salió Ahí salió Con duales Telefone Callate la boca Me ha dejado tocado, chaval Fucking whatsapp Ya estabas tocado de la cabeza Tua Uy, va ¿Pero qué hace este tío aquí? Se acaba Ah, que me ha venido por detrás Con asesino Y me ha hecho un rodeo A mi cuerpo Ahí Pero cagaba en hacer Y me ha enchufado Un tío con las duales Llevo tirador Y no veo a nadie por aquí ¡Es súper extraño! Es súper normal Todos son asesinos hiper pro Hiper pro Hiperactivos A Diego le gustan Los suscriptores Hiperactivos Me encantan Love them Once to fuck them Uy, le meto al Mal, mal Estas cegadoras Están muy mal tiradas Y me pica la pierna Joder, ¿por qué me pica Tanto el puto cuerpo Hoy? Today We are young ¿Y ves qué tal? Madre mía Lo mal que lo paso Con esto De no llevar retrocesión Esta mierda A ver si me acostumbro Vamos a encerrarles Brabón Que no haya sido ¡Más! Pero si con el más Hemos jugado antes Es que no nos hemos cambiado El server Recuerda Ah, es cierto Joder Oye, échate Echale Cosanda Acabo de morir Así que vale No me gusta Que seas tú El de las rachas Quiero ser yo El notas Pero si no llevan No llevan ni 10 Es cierto Puto nota Ya me los he puesto Así que Pero mira Si es que me revientan De un tiro Mirad Mirad Nenus Así juego Pin, pin Dos tiros Si es que es alucinante Lo veis No os lo tenía que haber enseñado Ahora pensáis que soy maléfico Maléfico Lea lo que es maléfico En mi conexión No he matado ni uno Desde que me he puesto chalecos Ya no muevo moto Desde que hay chalecos Ya no muevo moto Uy, que te mueres Y tú también Internet es verdaderamente genial Para el Uy, que te mueres Tú, sí, tú Ah, Diego, especialista Asesino Y no hay problema Toma un V para el Tito Diego Oh, merci beaucoup Capo Merci beaucoup Significa merci, señor O qué? Merci beaucoup Es gracias En francés Pero no es gracias, señor Es solo gracias No sé, creo que sí Creo que sí Eso lo digo merci Me quedo más ancho que Pancho Merci, ancho Pancho Toma en la cara Oye, si salgo por aquí Hay mucha gente Que si tiene frío Se puede tomar un helado No me los pongas ahí, hombre Que jotes Quien algo quiere Hay que sufrir para vestirse Hay que sufrir Internet es verdaderamente genial Uy Ay, ay, ay Sabéis lo que no me gusta La vista esta que se pone ahora Cuando tú te sacas el chaleco Se pone una vista Dios, el SMI es cada vez más asqueroso Uf, vaya shit Qué librada Más te vale tener cazador polo Porque te vas a comer un SMI Y siempre Hazte chaleco Vamos, mamá Ah, que no nos puedo coger Joder, es verdad Vaya fallo But you fail Tumada Al tenerte a ti Oh, shit Wow, que mío Bueno, no es mío Bueno, sí, sí que es mío Venga, vamos a intentar Ahí hay gente Ahí hay gente Y no me apetece ir ¿Por qué? Porque va a haber gente mala Había gente mala 16, joder Y llegará el tonto el Diego Con su conexión Oye, oye, oye Oye, nos relajamos, eh Quiero que tú mueras Y grites, joder Que grite más Motherfucker Mi garganta va a morir Esto no puede ser normal Cuidado Escóndete que hay una conexión Actualmente Alucinada Actualmente Si llevas a la partida así Échate chaleco Voy, voy Porn ¿Dónde estás? Te tiro unos dentro del edificio Espera Que creo que he visto a alguien por ahí Mira, ahí hay Uno que no está jugando Otro que está jugando Y me va a matar Otro que sale Otro que sale Y me... Uy, 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 uy Toma, tío ¡Uy, la mojamba! Te cubro la espalda ¡Otro! ¡Oh! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, nigga! ¡Ah! ¿Me puedo correr ya? ¡Ew! Tu permiso tengo para correrme ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué asco me da la... ¡Ja, ja, ja, ja! Sabía que te ibas a quejar Pues ha sido épica ¡Ah, sí! ¡Y se van! ¡Hiros! ¡Cagados de mierda! ¡Hiros de mi puta casa! ¡Y! ¡Qué gusto me da esto, joder! ¡Me estoy re... ¡Mejor que tú! Y lo pensarán Pero me da igual ¡Oh, shit! ¡Va, vay! ¡Tú cállate! Vamos todos a callar, eh Por favor, lo pido Callarse ahora ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Edu, ha sido piquísima! O sea Cinco rajadas seguidas, Edu ¡Edu, Edu! ¡Edu! ¡Que cinco rajadas seguidas! ¡Dios! ¡Somos los bosses, tío! ¡Somos los putos bosses! ¡De verdad! ¡Dios! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y se va yo matándole! ¡Y se va! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Dala! ¡Vá, bro! ¡Vámonos! ¡Valerie! ¡Ha sido buena, Valerie! ¡Te ha gustado! ¡Para ti! ¡Venga! ¿Dónde estás, Edu? ¡Estoy jodido! ¡Oh! ¡The Kaisers! ¡Este es de PBGD! ¡Este es el boss, tío! ¡Si es el boss, pues fuera! ¡Que te mueres! ¡No, hombre! ¡El Kaisers! ¡El Kaisers! ¡Es muy mágete! ¡Han hecho la partida! ¡El Kaisers, además, suscriptor! ¡Mágete! ¡Se llama Cristian! ¡Se llama Cristian! ¡Es hiperactivo! ¡Entonces, claro! ¡Así le defiendes! ¡Es hiperactivo! ¡No, en serio! ¡Tengo calor! ¡Quítame la sudadera, Diego! ¡Lentamente! ¡Suavemente! ¡Bizájame! ¡Es que no me sacaba yo una moa! ¡Lo menos me hace! Porque sabe qué pasa ahora con las vacaciones y todas estas cosas Pues yo he estado concentrado ¿Sabes lo que pasa conmigo? ¿Qué? ¿Tres partidas seguidas? ¿Qué ando me ha mentido porque no me ayudas? ¡Que a ti lo que te pasa es el mando! ¡Eso es lo que te pasa! ¡Qué mando ni qué hostias! ¡Pero qué mando ni qué hostias! ¿Cómo te vas a sacar tú una moa con esa mierda que tienes? ¡Que soy bueno! No como tú, que eres un manco ¡Pero que tú lo que te pasa es el mando! ¡Y coge chapas ya! ¡Vamos a terminar esto ya! A ver si me van a matar y voy a quedar como los E.T. ¡Chapas! Si solo hay tres enemigos Ahora hay cinco Pero el caso es llevar la contraria, ¿eh? ¡No! Llevo yo contraria nunca jamás No, digo los enemigos Que cuando se van pues vuelven ¡Madre mía! ¡Pero muchachos! ¡De verdad! Yo no sé cómo me he sacado 98 moabs así ¡De verdad! ¡Uno! ¡Dos! ¡Joder! ¡Madre! ¡31! ¡Que voy! ¡Joder! ¡Oh, shit! ¡Ya está bien, hombre! ¡Ya está bien, hombre! ¡No tiene ni puta gracia! ¿Qué hacía ahí? ¡Qué hacía ahí, hombre! ¡Ay, yo me los mío a todos! ¡Venga, que partiaja! ¡Coño! ¡25 megas! ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiero? ¡50 megas quiero! ¡Eso es lo que quiero, joder! ¡No tengo ni HDMI ni otra vez! ¡Pegatina! Pega una gente... No entiendo Que me piden micro No puedo ahora Bueno, like y favoritos Y... Muy probablemente Moab en canal de Edu ¡Vembrebas! No, es que no me jodas, tío ¡Puto manco! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!